Y estamos disponibles, insistimos, como todos los actores lo han dicho, a seguir dialogando también con los descolgados. Pero que los descolgados se descuelguen de la imbecilidad que está generando daño al país. Polémica dirigida a ellos, los que esta mañana amanecieron en la ruta, pese al acuerdo logrado las últimas horas por algunos gremios. Palabras que remecieron también en la moneda. Respecto a los dichos del ministro, yo no usaría las declaraciones en particular que ha hecho. Y es que el paro de camioneros ha generado momentos críticos en la producción, transporte y exportación de frutas y hortalizas, que tras siete días de movilización comienzan a notarse. Estamos en momentos realmente críticos, de efecto de perder hortalizas, de perder frutas, de perder mercados, de perder nuestra credibilidad a nivel internacional. Y también lo más importante, de perder la seguridad alimentaria de nuestra población. Según el Ministerio de Agricultura, serían al menos cuatro regiones las más afectadas en la distribución. Sin embargo, en Iquique, este es el panorama en los supermercados. Góndolas vacías, no solo de hortalizas, también en otros productos de primera necesidad. Mientras que desde la asociación agregan que el problema se extienda a 200 locales, en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo y Valparaíso. No hay pollo, no hay carne, no hay fruta, no hay verduras. También está faltando lo que es lácteos, los yogures, esas cosas no hay. Está muy desabastecida la parte de frutas y verduras. Cosas de lechuga, tomate, hay muy poquitos, muy poca variedad, no hay nada de fruta. Bueno, acá estamos en el área de vegetales y como ustedes pueden notar, no tenemos mercadería. Esto es todo lo que nos queda, solo esto lo tenemos agrupado acá para tener todo concentrado en un solo lugar. Mientras que en las ferias libres, si bien se ve mercadería, hay algunos productos que están más escasos dependiendo de la zona y otros que algunos afirman están llegando con una calidad menor. Escarola que compramos ahora, igual salen como podrías por dentro ya. Entonces, sí, las lechugas, están saliendo, sí, la verdura, sí. Y un tiempo también estuvo súper feo, el cilantro, el perejil, quemado. No están llegando piñas, no están llegando plátanos, no están llegando melones, sandías, no están llegando los mismos chocos americanos que no llegan, puro todo verde, toda la marquería que viene del norte. Mismo problema ocurre con las exportaciones, sobre todo de cerezas, que a esta altura ya deberían estar en Asia. Pero según el gremio, los barcos han llevado menos de la mitad de la producción, lo que pone en riesgo los procesos. Quedaron 1.700 contenedores de cerezas en Chile. Estamos hablando hoy día de poner en riesgo, solamente en estos contenedores que eran acá, 50 millones de dólares. Las cosechas se van a empezar a parar hoy. Vamos a tener que parar los procesos. Y eso significa entre por lo menos 200.000 a 300.000 personas que van a quedar sin sus fuentes de empleo. Así lucían algunas rutas del país esta jornada. En total, más de 40 focos donde aún el paro de camioneros continúa. En Antofagasta han optado por la caravana de camiones, más que por ponerse en la verma. ¡Suscríbete al canal!